Tenemos una ayuda para sembrar. Ah, mirá, la siembra. En el derrotero de la causa, Fedeval, Sofía Aldrey, separado ya, cuernos terribles, chat, fake, no fake, todo un escándalo. En ese marco, donde aparte contamos que la chica Sofía Aldrey, la ex, ya ex de Fedeval, estaba un poco deshonrando a su familia, a una histórica familia marplatense que no ve con buenos ojos que ella haya expuesto esos chats, que ella haya llevado al barro mediático su apellido cuando justamente se le elogiaba, ser una chica tan discreta, un bajo perfil. Es que estaba muy dolida. Y ella muy dolida, pero su familia con ella por llevar al fango ese apellido histórico de Mar del Plata, millonarios, y dueño de medio de Mar del Plata. En ese contexto, ¿quién cae el fin de semana a Mar del Plata? No te puedo creer. ¿Quién fue? ¿Quién dijo voy a ir a darme una vuelta por Mar del Plata? ¿Quién? ¿Quién? Conociéndola fue a provocar un poco. No, voy a decir, yo soy una figura antes que todo esto que pasó. Hay que decir también para los que dicen que no, que Sofía, que la familia, no hay registro fotográfico, registro fotográfico, de Federico Bal y cualquier miembro de la familia Aldrey. ¡Ay, qué susto! Con el suyo propio hay un montón de registros. No, 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 no. Pero digo, no hay, con lo cual muchos dicen, no... Igual te cuento algo, Aldi. No hay fotos con abuelito, con... ¿Hay capa de Navidad de la dieta? El abuelito que es el gran capo. Igual te cuento, los padres de Sofía se alquilaron una casa en Córdoba, en el mismo barrio de Federico Bal, porque fueron para ir a pasar Año Nuevo con ellos. Pasaron Año Nuevo todos juntos. Por eso también los padres de Sofía están tan como indignados con esto, porque habían estado hace unos días ahí, alquilaron la casa en ese barrio que no suelen ir para ahí, para estar cerca de Federico, de su hija, pasar en familia. Digamos, si bien puede no haber fotos, estaba como muy... Ensamblada. Porque ensamblada la relación, confiaban mucho en Federico, lo querían mucho a Federico. Bueno, en todo este contexto, digamos, la historia de los cuernos, una Sofía que expone estos chats, y que obviamente eso también a la familia le duele, que ella lo haga todo tan público, que estropee ese apellido, que siempre está inmaculado. El fin de semana cae en Mar del Plata, como quien no quiere la cosa, Carmen Barbieri. ¡No! ¡Carmencita! La boca del lodo. Carmen Barbieri dice, voy a pasar el fin de semana largo de Carnaval, ¿dónde podría romper los dos? ¡A mí me voy del país! Tranquila. Ella no tiene el departamento. Recordamos que ellos son dueños, la familia Alde de Iglesia, de hoteles, de shopping, de diarios, de radio. Los hoteles que es cadena internacional, ¿eh? De canal de televisión. Los Lobos Marinos. La verdad que... Los hoteles que es cadena internacional. Sí, sí, acá. No, 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 no. Son gente muy, muy poderosa. Diarios, radios, todo. Son dueños de todo. El shopping es el shopping más grande de Mar del Plata. Alde. Lo que quieras. Todo estaba la terminal. Es de ellos. Aparte, tienen tanto ego que le ponen al shopping el nombre del señor. Como corresponde. Bueno. Qué linda era el shopping. Qué linda regadera. Entonces, lo que vamos a sembrar es lo siguiente. Porque vos dijiste una palabra muy importante, Adelio. Qué igual. Dijiste de todo que todo es importante. No, no, si vos que mi regreso es con una gloria. La que tengo licencia, Adelio. Adelio, uno está fresco todavía. Entonces, escuchá lo siguiente. Decime. Aparte, ¿viste lo que pasó? Nosotros empezamos a sembrar ciertas dudas y empezó a germinar esta basura. Y germinaron. Mirá qué bien. Muy bien. Pavo se ocupa de la... El dinero de socios. El mantenimiento de la plaza. Oslo Colope. Son tres. Vos dijiste que los Aldrey Iglesia, la familia de Sofía Aldrey, son dueños de Mediamar de Plata y nombraste una palabra. Hoteles. Hoteles. Hoteles, que es donde nace la fortuna de los aldeales. Claro. Bueno. Entonces, vamos a sembrar lo siguiente. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Hotel de primerísima línea de los más importantes de Mar del Plata, sobre todo histórico de la década del 80, donde los Breddston hacían su obra de teatro. Muy grande. Frente al provincial, frente al casino, ese hotel con la H delante. Sí, hermoso. Que es emblemático y sinónimo de Mar del Plata. Ahí, en esa terraza, hacía su programa Juan Alberto Mateico. Claro. Una terraza al mar. Una terraza al mar. Sí, la Navidad. Que la Navidad, la Cortina, era una canción de Palito Ortega. Me gusta el mar, tengo al mar. Me gusta el mar. Me gusta el mar. Mi candela. Así que es hotel de toda la vida. De toda la vida. Entonces, lo que cuenta la versión que tenemos, que vamos a sembrar, es que Carmencita Barbieri, en Mar del Plata, que fue a ver la revista de Nito, y Luis Albinón, y la revista Argentina, que hay unas fotos, creo, después también, que parece que fue divino, la hicieron subir al escenario, todos contentos. Y ella es revista. Ella es revista. Ahí está, mirá. Carmen ahí en la revista. Bueno, todo bien. Por supuesto, a casas cada. Se cruzó con Paquito Huachanquén, que no se llevan bien. Ay, Huachanquén. Todavía no puedo creer que es esa. Pelea, muy pelusa, reconozco. Pero, viste, yo tengo en la cabeza... Qué memoria. Datos memoriosos no se llevan bien con Huachanquén. Bueno, a nuestras espaldas, el hotel donde Carmencita, justamente, según nuestra versión, quiso reservar una habitación. Ah, mirá vos. Quiso. En su estadía en Mar del Plata, alguien llama en nombre de Carmen, o la propia Carmen. No sabemos. No sabemos. Cómo fue. Pero la cosa es que llaman y dicen, quería reservar una habitación. En el hotel de la familia de Sofía, para ir directo. Justo en el hotel de la familia de Sofía. Sí, señor, no hay problema. Exactamente. ¿A nombre de quién la reserva? ¿Me dejas que le cuente? Ya, que ahí voy a contar la anécdota. Entonces, llama Carmencita Barbieri y dice, hola. O alguien en nombre de ella. O alguien en nombre de ella dice, sí, por favor, una habitación. Sí, cómo no. ¿A nombre de quién? Carmen Barbieri. Ah, no tenemos. ¿Cómo sí, cómo no? Es que está 90% ocupado, Mar del Plata. Está 90%, 99%. Le quedan 10%. En el 10 restante, esto sucede. Entonces le dice, hola, ¿has ido a una habitación? Sí. ¿A nombre de quién? Carmen Barbieri. No tenemos. Claro, no le dijo la antemano. No hay. Aparte, si el hotel ahora tiene a par, tiene cuerpos que salen a la avenida Colón. Está gigantesco ya. Vamos a sembrar esa duda. Es toda. Ay, qué tanto. Pero, ¿cuál es la duda? Es la que sale la duda. ¿Cuál es? ¿Cuál es la duda? Pero preguntarle a la Fedeval cuál es la duda. Que Carmen llamó a un hotel, o Carmen, o alguien en nombre de Carmen, Carmen a quien la consultamos. ¿Qué dijo? Yo no contesto raro. ¿Qué raro? ¿Se llamó? ¡Voy del país! No, Carmen, no es para estar. No, no es para que te vayas del país. ¿Y dónde paró al final? Claro, ¿dónde paró? Y no, alguien tuvo... En la terminal, en la terminal. Alguien tuvo una experiencia. Visita al minón y le dio un cuarto. La cosa es que ella quiso reservar en el hotel de la familia de su ex nuera y le habrían dicho que no había habitación. Le cerraron las puertas ya. No puede ser. Vamos a sembrar esa duda. No, y ella... Lo cual es una maldad que no tiene parangón. No tiene parangón. Ella de ir a Mar del Plata en este momento. A ese hotel. Ella es Mar del Plata, Calle Corrientes, hizo una canción que cantaba ella. Pero justo este fin de semana... Y el de carnaval. Bueno, la capacidad estaba complicada. La aprovechó porque no tenía espectáculo y estaba viendo hasta Juana Alzúa. Claro, ella trabajó mucho también en ese teatro de Corrientes. Bueno, lo cierto es que pobre, se quedó sin habitación. Se quedó sin habitación. En algún lugar paró, pero justo la familia de Altre de Iglesias, de la chica, de la ex nuera, que está humillada porque el hijo le ha engañado con todo en Argentina, prácticamente. Sí, te digo, había muchos chat... No le quiso dar habitación. No le habría querido. No le habría querido. Muchos chat que encontró Sofía de muchas desconocidas también. Eso me lo confirmaron en estos días. Me dice, no solo vio el de las famosas... ¿Cómo le daba el tiempo, amiga? Sí, la verdad. Sino que hay muchos en estos cuatro años, porque creo que salieron como cuatro años, de muchas desconocidas. Sí, sí, imagínate. Bueno, igual, ¿qué culpa tiene a todo esto, Carmen? No, no, ninguna. No, pero ¿para qué? Bueno, ellos sienten que Carmen sabía y lo avalaba. Igual Carmen es madre. No, Carmen no sabía. Chicos, eso vamos a decirlo. Nosotros nos cruzamos con Carmen el día que... No sabía nada. Al otro día no sabía nada. Estaba muy triste y es más, estaba como enojada con Federico. Todo esto que estamos contando, tal vez lo escuchaste o lo leíste. Nosotros la vimos fuera de cámara. La vimos personalmente. Claro, no es que estaba hablando en una cámara y decía... No, no, no. Fuera de cámara, acá en los pasillos. Me gustaba Sofía para hacer. Estaba... Muy tiradita. Pensó que habías encontrado su puerto, lugar donde... Es más gateril. Es más gateril. Otra que viajó el fin de semana a...